...invitado esta noche. Tomás, te preguntaba lo de Giovanni Dos Santos, que tiene un solo defecto, que su papá jugó en el América y él en un momento dado se declaró americanista. También jugó en Monterrey, Cicinho, ¿no? Sí, jugó en Monterrey, claro. Jugó en Monterrey y fue mejor jugador en el... ¿cómo se llama? El fútbol del salón. No, bueno, espérame. Giovanni fue en las fuerzas básicas de Monterrey. Sí, yo creo que sí. Pero te me lo decía Duilio Davino. Creo que sí. Que incluso ellos podían tener, a ver si no tenían derechos ellos de retorno, de alguna manera, que había que revisarlo. Entonces, ¿usarán el pacto de caballeros o cómo? No, 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 no. Los hermanos Dos Santos a Europa creo que vivían, en ese momento vivían en Monterrey. Claro, bueno, la mamá de Giovanni es una señora de Monterrey, yo la conozco, la mamá de Giovanni. Sí. Ahora, ¿te gustaría un tipo como Giovanni Dos Santos? Es un muy buen jugador, es un buen jugador que nunca ha sido titular en ningún lugar. Sí, es un jugador clásico de, con esas grandes condiciones, tiene grandes condiciones, una velocidad, un dribbin, todo, padre. Algunos, tuvo muchos momentos. Su principal, el único equipo que lo hizo titular fue la selección nacional. Claro. Bueno, ya, pero yo no puedo decir qué es lo mejor o no para Chivas en este momento. Ahora, Tomás, el equipo, sí, tú hablabas de las fuerzas básicas, pero también necesita tener una chequera solvente para poder salir a contratar a algunos futbolistas mexicanos que no sobran tampoco en la Liga MX, porque es una liga cada día más llena de jugadores extranjeros. Ahora, yo no sé cómo está la situación económica del equipo, la verdad no lo sé. José Luis Siguera dice que todo está bien, pero yo tampoco me atrevería a decir, de acuerdo a lo que algunos acontecimientos, por ejemplo, vuelvo a insistir, la venta de Pizarro, me pareció que fue más un negocio que una cuestión deportiva. O sea, yo te pregunto, ¿necesita chequear a Chivas? No lo sé, no conozco. No, 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 pero si tú pones una lista de jugadores que tú necesitas, jugadores para el verano, para reforzarlo para la siguiente temporada, serán jugadores muy caros. A Chivas le venden diferente, le venden más caro. Claro que le venden más caro. El jugador mexicano está cotizado en este país mucho más caro, porque no es fácil encontrar grandes jugadores mexicanos. ¿En cuánto vendería a Henry Martin en América? ¿Qué cosa? No, Henry Martin, ¿no le interesaría a Chivas? ¿No sería un jugador importante, interesante en Chivas? No lo sé, no sé la visión, no sé el perfil de jugador que quiera la directiva en este momento, yo creo que Pulido es mejor que él. Ah, bueno. Pensando en el compromiso inmediato, vino el Puebla, que era un adversario en el papel muy accesible, pierdes ese encuentro, y ahora viene León, el que mejor ha jugado. En dos días, a esta misma cancha, viene León, el mejor equipo en lo que va el torneo. ¿En qué modificas, además de los ajustes que estás tratando de hacer, en qué modificas la postura que asuma el equipo de salida? ¿O lo encaras igual que si fuera el Puebla? ¿Cómo en qué nos podrías decir que se modifica lo sustancial del funcionamiento o de la pretensión de cómo funciona tu equipo? Sí, cuando uno tiene la oportunidad, era, parecía, era muy difícil pensar en una liguilla, pero todo puede pasar cuando hay, los partidos, mientras no se jueguen, todo puede pasar. Entonces, yo escogí jugar fútbol, dejando al jugador libertad para trabajar y poder superar a dos adversarios que en el papel, y además en la tabla general estaba, uno de ellos era inferior, que era el Morelia, y el otro, el Puebla, más accesible. Más allá de que el Puebla ha jugado mal y bien, con muchos altibajos, y han salido muy bien las cosas, ¿no? Y que era en tu cancha ese partido. Y que era en mi cancha ese partido, y yo venía para eso, tapar esa inercia negativa. Busqué que sea el fútbol, a través de los jugadores, un fútbol más de... Más agresivo. Sí, más agresivo, así que ellos pudieran desarrollar algo importante para crear. Después, los resultados me dicen que no, que no debió haber sido así, quizá debió haber sido más acucioso en mi forma de presentar los partidos. Más precavido también. Sí, más acucioso, más así. Entonces, dices tú, bueno, pues voy a enfrentarme al mejor equipo de la liga. No puedes soslayar que este equipo juega fenomenal al fútbol, que juegan siete jugadores arriba, que están en un nivel altísimo, que no solo juegan bien, sino que además están en estado de gracia, todo le sale. Entonces, ¿cómo voy a preparar a mi partido? No puedo jugar así de igual a igual, en el sentido estricto futbolístico. Tengo que preparar algo con mis jugadores para poder neutralizar a este adversario en sus mejores fuerzas. Primero, ¿cómo le hago para que no juegue el adversario, en este caso? Pues sí. Y después a ver si despliego mi fútbol. Y luego, pero también teniendo respuestas, porque si no tengo respuestas, puedo neutralizar todo el partido y con una jugada mal. En eso, en eso, y sin embargo, no voy a hacer demasiados cambios técnicos. Es decir, no pienso hacerlo. ¿Ves al León para campeón? Híjole, yo creo que sí. Está jugando muy bien el fútbol. Juega muy bien el fútbol. Ojalá llegue a la liguilla en este nivel. Sería padrísimo, porque han hecho un trabajo fantástico. Pero también esa parte cuenta. Los jugadores se han metido. Ves al Chapo Montes trabajar durísimo, juega más atrasado. Los jugadores todos, este Mena no es un gran desbordador. Juega abierto como un cuarto volante, pero llega perfectamente bien y resuelve en el plano individual cerca del área. Casi no lo han utilizado a Zambuesa, que lo tienen ya repuesto. Pero ahorita con este chico que se va a ir, Macías, tiene que habilitarlo. Entonces, estamos ahí en el diagnóstico para poder trabajar contra ellos. Pero además, pienso que es el plano ideal. Este partido contra el mejor de la liga. Hay que detener todo. Y creo que es una buena oportunidad. Oye, Guiñac, me decía Roberto, está a cuatro goles, está Guiñac, del récord de Tomás Boyd. Sería padre que me alcanzara ese día. No, bueno, si te alcanzas ese día, Tigres es campeón. No, pues, ¿cómo no? Ese día que vamos a jugar contra ellos. Ah, mira. Ah, el cierre de... Pues sí, el cierre de... Digo, para que todo esté bien, ¿no? Les ganamos aunque meta el gol. Cuando Chivas vaya a cancha de Tigres. A cancha de Tigres, claro. Pero si Guiñac rompe el récord de Boyd, le van a ganar a Chivas. No, pues, a lo mejor es el golecito con el que no cae, este, para que no se quede en cero. Nos queda claro, Roberto, que Tomás quiere quedarse en Chivas, está bien, quiere mantener el sueño, porque para mí me parece que para un entrenador y para un hombre con tanta pasión por lo que hace como Tomás Boyd, dirigir a Chivas es un sueño, ¿o no? Pues no un sueño, pero sí, sería padrísimo. No, pues ya está, ¿cómo que sería? Ya lo sabes. No, 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 sí, pero digo... A más tiempo, dices. A más tiempo, sería fabuloso. No, claro, asumió el reto Tomás. Es que es una pregunta, ¿no? Y sigue asumiéndolo, me parece. Claro, tienes que... Sobre todo a la edad de Tomás, ya vas disfrutando día por día, ya no piensas tanto en el futuro. Entonces, ya dirigiste dos partidos y te quedan por lo menos dos, de veras. Está bien. Sí. Es como la edad. Ahora, Tomás, este equipo está claro que tiene que jugar en otra parte de la tabla, es un equipo... Además, es muy importante para el fútbol mexicano, nadie se ha dado cuenta de eso. Por Dios, Chivas es un equilibrio, Chivas es parte fundamental de la industria del fútbol. Es la fuerza mexicana ante el mundo, eso es todo, la fuerza mexicana, por eso tiene esa responsabilidad. Además, ya lo hizo antes. El historial te pide que siempre estés en esos lugares, por supuesto que hay esa responsabilidad. Es padrísimo que Chivas siempre esté bien, es lo máximo, sería lo mejor. Es la contraparte de todo lo otro. De la América, ¿cuál es todo lo otro de la América? Y de los otros. Principalmente. Los galácticos también. Ah, de los poderosos. Sí, los galácticos, los que tienen ahorita como los tigres, son galácticos, ya no son los tigres. No, pero poderío económico creo que no se puede quejar, Chivas, no sé si actualmente, pero en general no tanto como otros equipos y más limitados en lo económico. En lo que sí es la contraparte con respecto a América es el Guadalajara realmente popular, o sea, realmente surgido del pueblo, y el América de los ricos, los poderosos, que después ya sabemos que de todos los estratos sociales hay seguidores en todos los equipos, pero en general esa es la idea que se tiene. Como en Monterrey es Tigre es el popular y Monterrey, claro, después ya ves que se va desparramando, pero en el origen es tigres más popular y rayados más de la élite. Así es. Social más alta. De acuerdo. Tomás Boy, muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. No regreses a Fútbol Picante. Quédate un buen rato por acá, Tomás. Ok, gracias, muchas gracias. Lo vas a hacer bien, seguramente. Bueno, Roberto, nos vamos. Gracias. Gracias, buenas noches. Continuamos en Fútbol Picante. Gracias.